Es lo que está equivocada la clase media, no se trata de atacar, se trata de ver quién tiene más posibilidades para ser presidente de este país. Imagínense en mandos de quién vamos a estar, abran los ojos por favor. Pero eso es lo que le duele a la oposición, porque ellos nunca lo han hecho. Ellos siempre han ayudado a sus cuates, a sus amigos. Toda esa corrupción que se hizo en todo el periodo neoliberal, fue nada más para estarle rascando todo el dinero que pudieron al presupuesto, nos robaron. Hola amigos del canal del Rincón de la Experiencia, bienvenidos. Estamos ya a 49 días del día de las elecciones, porque son 16 días de abril, 31 de mayo y 2 de junio. Es cuando tenemos que ir a votar. ¿Por qué les recuerdo esto? Pues porque es importantísimo. Ya se vienen las votaciones. Tenemos realmente en la competencia final a dos mujeres. A la señora Claudia Sheinbaum y a la señora Xochitl Galvez. Vamos a analizar, como ya se los dije en otros videos, inmediatamente a fondo lo que es la personalidad de cada una de ellas, la formación que tiene cada una de ellas, la honorabilidad que tiene cada una de ellas, la honradez que tiene cada una de ellas. Esto es muy importante, porque son seis años que vamos a tener que aguantar, porque no nos va a quedar otra. Vamos, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es pedirle a Dios que nos abra los ojos y los oídos para que vayamos a las urnas perfectamente bien informados por cuál de las dos mujeres que quieren gobernar este país vamos a votar. Yo les digo con toda sinceridad que yo voy a votar por Claudia Sheinbaum. ¿Por qué razón y por qué me abro de esa manera? Que el voto debe de ser oculto y que debe de estar en secreto. Yo se los digo ampliamente. ¿Y por qué voy a votar por ella? Pues porque he visto todas sus características que tiene y he visto las características de su contrincante. Me imagino que ustedes vieron el debate. Ese debate de verdad, de verdad, pues nos debe de haber abierto los ojos a todos. Yo conozco mucha gente de la clase media que todavía sigue diciendo que la señora Xochitl fue la que ganó, que fue la que mejor atacó. No, si no se trata de atacar. Es lo que está equivocada la clase media. No se trata de atacar. Se trata de ver quién tiene más posibilidades para ser presidente de este país. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Y qué es lo que hay acá? ¿Y qué es en la cosa moral? Y en la cosa, lo que decíamos hace rato, de la honorabilidad y del respeto que tenga esa persona hacia los mexicanos. Todo eso lo demostró la señora Claudia Sheinbaum a favor de lo que estoy diciendo. Y la señora Xochitl fue todo lo contrario. Ella estaba única y exclusivamente a la defensiva. Estaba volteando muy nerviosa hacia la derecha para todos los documentos que la señora doctora Claudia Sheinbaum tenía ya en su poder para entregárselos a los periodistas y nomás volteaba y volteaba a verla y volteaba a verla porque estaba súper nerviosa. No sabía ni lo que decía. Finalmente saca la bandera mexicana al revés. Bueno, pues todo esto le ha causado a ella una serie de problemas porque también en las conferencias que ha hecho en sus mítines, la vez que vino a Naucalpan, o sea que cometió un grave error. Cuando dijo en Naucalpan que las personas que llegaban a 60 años y no tenían una casa propia es porque eran muy bueyes. Perdóneme señora, pero es que insultó usted a millones y a millones de personas. ¿Sabe qué? Con eso perdió usted millones y millones de votos porque no es correcto expresarse de esa manera. Que usted se defiende que diga que lo dijo por la señora Claudia Sheinbaum también mal dicho. Mal dicho porque no merece una persona esos tipos de insultos porque a usted nadie lo ha insultado. Entonces yo pienso que una persona que empieza así, pues mal acaba. ¿Cómo es posible que una persona con esa educación y con toda esa cosa que le han encontrado además de sus cuentas personales y de su fortuna personal y esa casa que tanto presume, la Casa Roja? Pues ya sacan los trapitos al sol. Precisamente porque encontraron dentro de toda la documentación los contratos firmados por ella y por su familia de las tres empresas que tienen ellos, firmadas con el gobierno de una cantidad tremenda de trabajos que les han dado para sus empresas y que con ese dinero se vio ahí en ese estudio que se hizo con esos comprobantes los millones de pesos que ellos han acumulado a base de corrupción. ¿Por qué? Porque todo eso lo logró ella gracias a los permisos que dio de construcción para el cártel inmobiliario cuando ella era delegada de la Miguel Hidalgo. Eso es tráfico de influencias aquí y en cualquier parte, señores. Eso no se debe hacer. Ahorita que fue delegada de esa demarcación le sacaron esos trapitos al sol. Imagínense si llega a ser presidente de la República. Imagínenselo por un momento. Va a manejar todo el presupuesto de México. Estamos hablando de billones, de millones, de millones con B de pesos que se han acumulado gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer que los ricos y de las empresas importantes grandotas paguen sus impuestos. Bueno, pues todo ese dinero él lo ha distribuido en servicios sociales. Esta señora dijo que iba a quitar las pensiones. Después se arrepintió y dijo que no. Es una bola de mentiras. Y dice una cosa y luego se desdice. Dice una cosa y luego se desdice. Imagínense en manos de quién vamos a estar. Abran los ojos, por favor. Señores de la clase media, yo sé que ustedes también son bastantes personas. Bueno, pues no se dejen engañar con los medios de manipulación. Ese López Dóriga, ese señor Lore de Mola, ese señor José Cárdenas, este otro Sirvo Misleva. De veras, yo los veo desde hace muchísimos años. Y no sentía uno la manipulación hasta que nos abrieron los ojos. Nos manipulan. Y cada rato hablan de lo que le convenga a la coalición. Y las cosas buenas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador no las mencionan. Y si las llegan a mencionar, las mencionan por un ratito. Pero lo bueno no lo dicen. Y según ellos lo malo, lo hacen de este tamaño. Según ellos lo malo. ¿Por qué? Porque les ha demostrado cómo se debe gobernar un país. Este señor se aventó tres sexenios, querían ser presidente. Conoció el país de arriba abajo. La señora Claudia Sheinbaum la conoció en la universidad. Prácticamente viene siendo su alumna. Ella tiene la escuela de López Obrador, efectivamente. ¿Qué es lo que va a hacer? A continuar la cuarta transformación, señores. Nosotros los que estamos a favor de la cuarta transformación, vamos a votar por ella. Pero una cosa sí les voy a decir. Que se pongan muy abusados. Fíjense cuando lleguen a la boleta. Y denle, pónganle cruz a Morena como presidente. Claudia Sheinbaum. Pónganle cruz a Morena como diputados. Pónganle cruz a Morena como senadores. Porque de otra manera no va a poder gobernar. Si ustedes no hacen lo que yo estoy aconsejando, pues resulta que van a tener mayoría la oposición, en caso de que así sea. Y entonces le van a obstaculizar todas las iniciativas de ley que ella proponga. Por eso, si la vamos a ayudar, vamos a ayudarla bien. Vamos a votar por ella. Por sus diputados de Morena. Y por sus senadores de Morena. Eso es lo que tenemos que hacer. Y presidentes municipales y todo eso. Y gobernadores que todavía queden. Todos por Morena. ¿Para qué? Para que sea un bloque completo. Y que continúe la cuarta transformación. Que continúen los servicios sociales que nos han otorgado en este sexenio a todos los mexicanos. Ahora, yo les sugiero que el día 2 de junio saquen a la abuelita y la lleven a votar. Saquen a sus hijos que ya tengan edad y que vayan a votar. Nada de que estoy cansado, que estoy en la cama, que voy más al rato. Vámonos todos ahorita a votar. Pero vamos a votar en serio. Como yo les estoy diciendo. Y que toda la familia salgamos a votar. ¿Saben por qué? Porque también ya se hicieron una a una con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la coalición. ¿Y qué sé qué enjuague hicieron? Yo no soy abogado. Pero lo único que hicieron es que a todos los mexicanos que radican en los Estados Unidos les quitaron la posibilidad de votar. Por una tranquila y legaloide hicieron un escrito así. Y quiero decirles, señores, que eso no se vale. Pero son cerca de 39 mil votos que les están quitando prácticamente toda esa gente y va a votar por Claudia. Y ahorita, en este momento, a menos de que se arregle el asunto y que el presidente haga algo, en este momento está prácticamente vetado que los mexicanos con nacionalidad estadounidense no vayan a poder votar. Bueno, entonces, por eso es más importante que todos vayamos a votar. Todos los que estemos a favor de la Cuarta Transformación, todos los que estemos a favor de la señora Claudia Sheinbaum, que es una persona preparada, que es una persona que sí tiene casta de que vaya a ser una buena presidenta de México, una buena estadista, porque hay que saber de política exterior, hay que saber de política interior, hay que conocer este país, hay que conocer la endocincrasia y la psicología de todos los mexicanos, porque la gente de Chihuahua no piensa igual que la gente de Mérida y viceversa, la gente del norte, vamos a ver, de Baja California, no piensa igual que la gente de Oaxaca, pero todos somos mexicanos y todos tenemos que ir a favor de la Cuarta Transformación. Ya ven que este presidente ha ayudado a todos los estados de la República. Yo no puedo pensar en algún estado que no se le haya ayudado, a todos se les ha ayudado, pero eso es lo que le duele a la oposición, porque ellos nunca lo han hecho, ellos siempre han ayudado a sus cuates, a sus amigos, toda esa corrupción que se hizo en todo el periodo neoliberal fue nada más para estarle rascando todo el dinero que pudieron al presupuesto, no robaron, pero oiga, yo no soy masoquista y creo que ustedes tampoco, los de la clase media que quieren votar por esta señora Xochitl Galvez, ¿qué le ven? Pues puras groserías, puras mentiras, cuando se puede hablar no sabe hablar porque tiene que estar leyendo en el prompter ese que le ponen ahí en las pantallas, por favor, ¿eso queremos para este país? No, mire, por ejemplo, yo ya voy de salida, yo tengo 84 años, pues tengo nietos, tengo hijos y ya viene por ahí un bisnieto, yo quiero lo mejor para ellos, el otro día tengo una junta familiar y todos estábamos hablando de este tema y entonces había amigos de mis hijos ahí y de mis nietos hablando de este tema, unos a favor, se encontra, desde lo que decirles que la mayoría a favor de la cuarta transformación, pero había por ahí dos, tres fifís, amigos de ellos que se defendían como gatos boca arriba, entonces después de que todo lo que les platiqué y que mi nieto también, mi nietos, dos de ellos, están perfectamente bien informados de todo lo que está pasando en el gobierno de López Obrador, caray, pues les pusieron una bailada, pero en serio, mis nietos a sus amigos y ya amiguitos estoy hablando de 30 y 35 años, ya son unos hombres verdaderos, bueno, después de que hablamos con él, yo acabé de convencer, yo les dije, yo quiero lo mejor para México, ahora, ustedes muchachos, me refería yo a los amigos de mis nietos, ustedes ya me conocen porque me han visto aquí muchas veces, ustedes creen que yo soy mi tipo que me gusta el dinero, ustedes se han dado cuenta que no, ustedes saben cómo vivo y cómo trabajo y lo que tengo y también se han dado cuenta que cómo he educado a mis hijas y a sus amigos, entonces, yo no estoy hable y hable de dinero nunca, estoy hablando de otras cosas y ya hablamos de se arregla y vacilar y lo que ustedes gusten y manden, pero de toditito lo que ya les hemos comentado de lo positivo que ha sido este gobierno y que mis nietos también ya lo saben, yo les quiero pedir a todos que me hagan el favor y bueno y además les quiero decir otra cosa, me conocen de que no soy una persona convenciera, de que no tengo amigos políticos, de que nunca me he metido a la política, de que lo poquito que tengo lo he hecho a veces de trabajo, esfuerzo y sacrificio, bueno, pues yo quiero un gobierno que deje a mis nietos y a todos ustedes trabajar como Dios manda, entonces, yo les quiero decir que por favor alcen las pilas, pónganse de veras, de veras a pensar que es lo que les conviene para su futuro de ustedes, entonces, levante la mano, por favor, los que vayan a votar por Claudia Sheinbaum el 2 de junio, por sus diputados y por sus senadores, no les dé pena, el que no la quiera levantar que no la levante, pero por todo lo que hemos dicho, por lo que hemos dicho a favor y en contra de esta gente que nos quieren gobernar, creo que ya tienen un criterio bien formado y si no, infórmense más, pero ahorita en este momento quiero que me hagan favor todos, el que levante la mano que quiera votar por la Cuarta Transformación para que continúe, me quedé viendo así, me les quedé viendo así a todos, unos la levantaron luego, luego, otros le hacían así como que sí, como que no y finalmente quiero decirles que hasta los amigos de mis nietos levantaron la mano, eso me dio a mí mucho gusto y luego que terminó la votación esta interior familiar, yo les dije a estos muchachos, a ustedes nadie los forzó, ¿verdad? no señor, ¿por qué levantaron la mano? porque estoy convencido por lo que ustedes me dijeron, nomás me faltaba ese empujoncito que ustedes nos dieron, porque yo no sabía ni esto, ni esto, ni esto, de lo que había hecho la señora Xochitl, claro, ¿por qué? porque estabas viendo únicamente la televisión manipuladora, sí señor, no, pues métete a YouTube, métete a canales en donde no estén comprados, en donde no les paguen, que no sean chayoderos, yo no soy chayodero, yo soy ciudadano común y corriente, nomás que tengo pantalones para poder hablar y decir las cosas como son y lo que le conviene a México, lo que le conviene en país, lo que le conviene a la juventud y a todos ustedes y a los que vienen en camino como mi bisnieto, así es de que, pues que Dios nos bendiga y que nos mande a la señora Claudia Xenba como la próxima presidenta de México, bueno pues yo los invito a que sigan viendo nuestro canal del Rincón de la Experiencia, se suscriban al canal, le den like al video y a la campanita antes de despedirme quiero mandarle un caluroso abrazo a todos nuestros seguidores de los Estados Unidos, que nos escriben desde Pensilvania, desde Washington, de Texas, de California, un abrazo para todos, perdón que no diga todos sus nombres porque ya me estoy extendiendo, pero en otro video lo voy a hacer, un abrazo muy caluroso a todos ustedes y por favor nos vemos en la próxima. 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 la próxima.